...y con el número 1, Rodrigo Chinás... ...2, Carlos Arancilla... ...3, Martíaz Aldez... ...4, Lucas Mantinelli... ...5, Martíano Cogorza... ...6, Nicolás Cuerro... ...10, Andrés Cogoriano... ...8, Leandro Álvarez... ...9, Abel Cogoriano... ...con el 10, Lucas Sarapani... ...y con el número 11, Emiliano Farradur... ...cuplente... ...12, Lucas Sabur... ...13, Juan Cegoria... ...14, Martín Falici... ...15, Lucas Torreiro... ...16, Juan Valerano... ...17, Daniel Farradur... ...y con el número 18, Diego Dierkineu... ...y con el número 18, Diego Dierkineu... ...y con el número 18, Diego Dierkineu... ...y con el número 11, Gilberto... ...1, Iván López... ...2, Daniel Fuentes... ...3, José Luis Barreal... ...con el número 4, Ramíno Fassi... ...5, Gastón Smith... ...6, Facundo Quiroz... ...con el número 7, Christian Liso... ...8, Lucas Cucineri... ...9, Facundo Dink... ...con el número 10, Juan Manuel Olivares... y con el número 11, Guido Redondo. Cumplentes, 12, Nicolás Ancelotti, 13, Leandro Marcial, 14, Lucas Cura, 15, Gustavo López, 16, Nicolás Nácer, 17, Maximiliano Castano, con el número 18, Gonzalo Parisi. Y hizo técnicamente el señor Daniel Saboy. Autoridades del encuentro, el árbitro será Gastón Meneri, asistente número 1, Octave Ucher, asistente número 2, Daniel Díos, y corrompó No Ganez y Telecentro. ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! ¡Llega a la avenida que no hace ni medio gol, hijo de mil puta! Ati, Medical Center. Atalanta, Medida Portigaria. ¡Vamos, viejo! ¡Ay, mi amor, ponga huele hoy corazón!